¿Dónde vivo mi vida? Shakira Quiero vivir la vida Y lo que me quiera de vida Quiero vivir conmigo Quisarte la cara Diego Torres ¿Dónde vas a ir de estar a tu lugar? Con el corazón ¡Sakira! 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 Y el artista del año es... ¡Sakira! 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 Suerte que estén los dos sinceros para besarte con más cariño Suerte que mis pechos sean pequeños y no se confundan Y suerte que las piernas sirves para correciones de falta No lo puedo creer Esta sí que no me la creo Mi corazón está latiendo muy fuerte porque la verdad que no No me puedo creer esto El problema es ahora que Yo no sé ni cómo controlar mi propia lengua Y ahora cómo voy a tener que controlar cuatro No, no, no lo sé Yo quiero compartir este premio Quiero compartirlo así Tienes razón Con aquellos seres más amados Con esos que a pesar de sus propios dilemas Y de sus propias dificultades De las dificultades por las que la vida los hace pasar Están ahí Conmigo Dándome su apoyo incondicional Y su amor Incalculable Gracias Ay, ay, ay No me quiero oír de aquí porque tengo muchas cosas que decir Pero bueno Yo creo que con eso lo dije todo Gracias Gracias Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video